Este show que estamos haciendo es espectacular lo que nos propusimos hacer, es bastante ambicioso porque la verdad que no sé si tenés un poco de idea de cómo hacer, pero lo hacemos en el chamuyo, que es la casa del funcionista nuestro, que es el ambiente natural, muy lindo, el cual tiene como cuatro escenarios donde vamos a desarrollar cuatro modelos de shows en cada uno, que son creo que de cinco temas, pero que van a ser muy distintos de lo que actualmente solía ver, solamente hay una parte final, que sería un show más tradicional nuestro, pero nos van a ver haciendo unos formatos acústicos medio atípicos de nosotros, unos formatos electrónicos experimentales, incluso yo toco un teclado de dos temas que nunca había tocado, nos permitimos un montón de experimentación y abarcamos un repertorio muy amplio que contiene una parte de hits, también una parte de canciones que no tocamos nunca y los hits incluso, bueno, se están versionados de una manera muy linda, la banda es, y es nuestra vida, yo lo soy como mi banda, mi banda, porque mi banda es mi banda, y son mis hermanos, o sea, hay años que hemos pasado más tiempo con nosotros que con las familias, porque en Italia trabajábamos mucho, y ese es, es una parte de nuestra vida, y estamos contentos de, a esta altura, seguir estando apasionados sobre lo que hacemos, ¿no?, porque este proyecto que estamos haciendo, porque es 15, tiene mucho amor puesto, mucho tiempo, hace 34 años que no paramos, lo máximo que hemos estado sin tocar, es un mes y una semana, fue lo más largo de vacaciones que nos tomamos en la vida, así y todo, en ese mes y una semana, nos vimos con algunos, esta fue la primera vez en la vida que no nos vimos durante 5 meses, pero volvemos a la vida, sí, ojalá que haya una vacuna pronto, y que la humanidad pueda retomarla, yo estoy en un lugar muy cómodo, en lo que me tocó en la vida, tengo casa, tengo salud, hay mucha gente muy lecita, es parte del alma, y que el mundo tiene una oportunidad de ser distinto, y ojalá lo siga, ¡Gracias! 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 Gracias.